Hola amiguitos, bienvenidos a su canal Patricia Figueroa Vlogs México, aquí está lo prometido es deuda, hoy es el día de Zumba con Patricia Figueroa aquí haciendo bola por ratitos, no les prometo mucho, ¿va? Saluden chicos. Hola, ¿cómo estamos muchachonas y hermosas? bien buenas, aquí la madre tan chula, vamos a dar la Zumba bien poquito así, para que no se cuente, porque yo vengo cansada, mentira, mentira, vamos a ver cuál es lo suavecito para la madre, no, bueno pues, comenzamos, comenzamos chicas, ahí vamos a empezar, a ver, ustedes háganle y yo me, yo hago lo que puedo, eh, a ver, díganle, díganles por qué no traemos cubrebocas, porque está chiquito, bueno, porque está grande, no nos pusimos cubrebocas amigos, porque somos muy poquitas personitas y está ventilado y estamos alejadas, estamos considerando la sana distancia, ¿verdad? ¡Dale! ¡Hombros! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Adiós! 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 ¡Exactos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.